Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones se ha referido acerca de los detalles que se deben tomar en cuenta en las viviendas que han sido construidas en nuestro país. El foro es muy positivo, yo creo que es un gran esfuerzo que está haciendo Hábitat por la Humanidad, que nos está invitando a los guatemaltecos y guatemaltecas a enfocarnos en este tema. Tenemos un déficit habitacional de 1.7 millones de unidades habitacionales, lo que es interesante es que no simplemente significa eso, que no haya vivienda, sino que significa que al menos en un 68% de ese número de viviendas, lo que tienen más bien es vivienda inadecuada. Es una vivienda de mala calidad, ya sea por su localización o por las condiciones con las que está construida, que la pone particularmente a riesgo ante los embates de la naturaleza, ya sean sismos, sea cambio climático, huracanes, tormentas, cualquiera de estas cuestiones que hacen que una vivienda no adecuada ponga en riesgo la vida y la propiedad de las personas. Ese descuido, esa exclusión de una parte importante, más del 50% de la población o del número de viviendas, sea defectuoso o insuficiente, es un rasgo del sistema con el que hemos construido. Porque lo que hemos hecho es que los más pobres y los más desvalidos son los que tienen que cargar con los costos de los impactos ambientales y naturales, en vez de buscar sistemas más inclusivos de financiamiento, de construcción, de regulación, para que esto no lo tengan que cargar injustamente las personas más pobres y las más desvalidas. No hemos sido capaces de desarrollar y aprobar un código de construcción que garantice que la vivienda se construya en los lugares correctos y de manera segura. Es hora de que los guatemaltecos, como sociedad, nos volvamos adultos. Toca sujetarnos a normas y cumplirlas. Y eso es lo que pasa con el código de la construcción, como un ejemplo.